¿Cómo vivió la universidad? Fíjense que siendo estudiante preparatoriano, se inicia sus actividades académicas en la Facultad de Agronomía aquí en Ciudad de Victoria. Y asistí, asistí como un estudiante preparatoriano a esa inauguración. Entonces cuando hubo que tomar la decisión de qué carrera abrazar, pues me gustó la agronomía. Sin tener una tradición totalmente agropecuaria y nada por el estilo, me gustaba el tema de la agronomía. Y nos inscribimos a esa facultad, que realmente esos nueve semestres que ahí pasamos me gustó mucho. Me gustó mucho y ahí empezó mi, como estudiante, empezó mi carrera académica, fíjense, porque después del primer semestre y para el siguiente ciclo escolar, me invitaron a dar cursos, un curso propiedótico a los aspirantes de esa siguiente generación y les estuve dando clases a esos aspirantes. Después me invitaron a dar clases a una preparatoria siendo estudiante universitario y también con mucho gusto lo vi. Mi mamá fue maestra y nos enseñó más que nada a sus hijos y creo que por ahí venía la vena de la docencia. Entonces como estudiante, pues dándole con ganas y duro a las clases, al término de la carrera, poco antes de finalizar, hubo la oportunidad de formar parte de un programa de formación de profesores para las ciencias agropecuarias. Y entre otros a mi esposa y a mí nos seleccionaron, en ese tiempo no era mi esposa, mi novia, nos seleccionaron para ir a hacer esa maestría a Chapingo, al colegio de posgraduados que estaba ahí en Chapingo. Y nos animamos y nos decidimos porque a la vez la aceptación en el colegio de posgraduados y la aceptación también del CONACYT, con una beca completa para ir a estudiar y con el apoyo también de la universidad, becándonos para hacer la maestría, nos dispusimos sin pensarlo mucho a irnos a estudiar, con el único compromiso previo de casarnos. Claro, claro, si se van a vivir juntos, dijo. Fue padre. Tengo muy gratos recuerdos de mi época de estudiante en la universidad, en la Facultad de Autonomía particularmente. Me tocó ese momento como a... nos tocó a los que en ese momento estábamos en la universidad de verla crecer. Nace la Facultad de Autonomía, la Facultad de Comercio, la Facultad de Leyes incorpora a la UAT, empiezan a crecer y a aparecer en el centro universitario otras facultades, como aunque ya existía como trabajo social, llega la Facultad de Trabajo Social a sus propias instalaciones en el centro universitario y también inicia actividades la actual Unidad Académica de Ciencias de la Educación, empieza y se instala ahí en la universidad, en el actual centro universitario. Nos tocó también en esos momentos ver construir el estadio universitario, el estadio universitario. De tal manera que en un tiempo muy corto, en los cuatro años y medio que duró mi estancia de carrera, pues pasó todo esto y fue muy agradable verlo y vivirlo. Dos años después de estudiar y regresar, pues vimos cómo se iba consolidando el centro universitario de Victoria, crecía, más instalaciones, más escuelas, más carreras. Entonces fue una época muy interesante vivirla inmediatamente de estudiante, ir a hacer el podrado y regresar como profesor. Fue un crecimiento rápido. Fue muy rápido porque desde que estaba estudiando ya daba clases, ya formaba a los alumnos principales. Fíjese que sí. Y luego al regresar, después de dos años haciendo el podrado, al poco tiempo fui invitado como secretario académico ahí en la Facultad de Autonomía. ¡Wow! Sí. Entonces también, pues muy pronto, teniendo también una actividad administrativa y de gran responsabilidad. ¿Cómo no? Estar teniendo todo el control escolar y académico de la facultad. En la universidad se habla mucho de los valores. ¿Cuáles son los valores que rigen la vida de José Suárez? Ah, los valores. Sí. Yo creo que toda persona tiene que tener una serie de valores que siguen su vida y que la definen. Y yo creo que tengo uno de los valores, considero como valores como tal, es la honestidad. En todo sentido. No la honestidad solo desde el punto de vista, a lo mejor, económico. La honestidad en el ser, en el hacer las cosas. ¿Sí? Honestamente, con compasión. Creo también mucho en el tema de que hay que ser sincero, hay que hablar con la verdad y tener la verdad como una guía diaria, ¿no? Con verdad. Y pueden hacerse las cosas, ¿no? Bueno, no sé si sea un valor, pero creo que también la parte esta de crecer espiritualmente es importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!